Baila 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 Viste tú, ti Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts, Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts, Daisy Duke Shorts A moderna con él Baila Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts Give it up now Oh mina, bota em cara no sentir Boca de vergonha Todo dia, bota a chica Vestido, ti Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts, Daisy Duke Shorts Daisy Duke Shorts, Daisy Duke Shorts Oh mina Baila Si tu quieres baila Todos dias Todas noches Baila Yo, Manu, cat Todos dias Do it up one more time Todas noches Baila Si tu quieres baila Todos dias Todas noches Baila Si tu quieres baila Todos dias Todas noches Baila Si tu quieres baila Si tu quieres baila Todos dias Todas noches Baila 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 Baila, si tú quieres baila, todos días, todas noches Baila, si tú quieres baila, todos días, todas noches Baila, si tú quieres baila, todos días, todas noches